Hola artemaniacos, lo sé, han pasado semanas desde que subí el último vídeo pero bueno, ya estoy aquí y voy a intentar recuperar el ritmo otra vez y a volver a subir vídeos con más regularidad. Veréis, hoy os traigo un vídeo que sé que os va a interesar. Mientras termino de preparar un proyecto en el que llevo ya trabajando varias semanas y que es precisamente una de las razones por las que me estoy retrasando en la subida de vídeos, he pensado en comentaros algo. Os voy a contar cuánto dinero he ganado con el vídeo más visto de mi canal. Hola artemaniacos y bienvenidos de nuevo. Como os decía, se me ha ocurrido hacer este vídeo porque recientemente, tan reciente como que fue el otro día, mi primer vídeo sobre pintura de mandalas ha alcanzado el millón de reproducciones, que se dice pronto. Un millón de visualizaciones es una absoluta barbaridad, aunque bueno, por desgracia, el resto de vídeos de mi canal están a años luz, en lo que a número de reproducciones se refiere, de éste. Pero igualmente me parece algo reseñable, algo que celebrar y la excusa perfecta para contaros cuánto dinero se gana con esto de youtube. Si es que se gana algo. Y es que el tema de cuánto dinero ganan los youtubers se lleva comentando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que existen los youtubers. Y como sé que es un tema que despierta el interés del público general, pues he pensado que os voy a contar cuánto gano yo, que obviamente soy un canal pequeño. Antes de empezar, que quede claro que no me estoy comparando con nadie, ni mucho menos, porque en todos los casos saldría perdiendo. Y esto tampoco son alardes que me quiera tirar ni nada, porque la cantidad de dinero que he ganado a cambio de tanto trabajo, pues no es precisamente algo de lo que presumir. Solamente quiero ser claro con vosotros, para que entendáis el importantísimo rol que jugáis vosotros en todo este mundillo de youtube como espectadores, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Vale, os voy a contar cómo funciona realmente todo esto, ¿de acuerdo? Para empezar, no todo el mundo puede monetizar su canal de youtube. Para eso tienes que cumplir una serie de requisitos mínimos, que son que tienes que tener un mínimo de 1.000 suscriptores y o tener un mínimo de 4.000 horas de visualización al mes. De hecho, cuando yo subí el vídeo del que vamos a hablar hoy, creo que tenía como 300 suscriptores, por lo que todavía no tenía el canal monetizado. Ni siquiera había podido hacer esta solicitud porque no cumplía los requisitos mínimos. Este es el primer obstáculo, pero no será el último. Una vez que consigues eso, una vez que cumples estos requisitos mínimos, haces la solicitud de monetización para poder empezar a ganar algún dinerillo con las reproducciones de los vídeos de tu canal. Y tiene que pasar un breve espacio de tiempo, que creo que en mi caso fueron como 3 o 4 semanas, hasta que te la conceden. Pero una vez que te lo conceden, que te dan el partner, empiezan a aparecer anuncios publicitarios en los vídeos de tu canal y empiezas a monetizar esos anuncios, esos vídeos. Yo personalmente pude hacer la solicitud porque este vídeo, el vídeo de los mandalas, funcionó de una forma inimaginable desde el principio. Creo que llevaba como dos semanas subido o algo así y de repente explotó y aquello empezó a crecer de forma exponencial. Y bueno, recuerdo que había días que las reproducciones subían 5.000 o 6.000 visualizaciones al día y los suscriptores de 100 en 100. Una cosa de locos, de locos, de locos, porque es que, a ver, yo subí este vídeo porque es un trabajo que hago con mis alumnos en clase de plástica, en la ESO. Y la única razón por la que yo subí este vídeo fue para que les sirviera de apoyo en el proceso y tuvieran ahí unas referencias y material audiovisual del que partir y que les fuera de ayuda para hacer este proyecto. Así que imaginaos mi cara o imaginaos el estado en el que me encontraba cuando veo que en aquellos días la cosa se iba de madre y empezaba a crecer eso como la espuma. Bueno, es que no me lo podía ni creer. Total, que en cosa de dos semanas el vídeo se pone como en 200.000 reproducciones y el canal pasa de tener 300 suscriptores a tener 3.000. ¡Alucinante! Y he aquí un punto clave porque es precisamente en este periodo de tiempo en el que el canal explota y empieza a crecer de forma tan acelerada, en el que yo por fin cumplo los requisitos, hago la solicitud de monetización y pues eso, pasadas unas semanas, me la conceden. Así que por desgracia para mí, esas primeras 200-300.000 reproducciones no están monetizadas porque no tengo el canal monetizado todavía ya que aún no cumplía los requisitos mínimos. Una desgracia, una lástima para mí, pero así ocurrieron las cosas. El caso es que desde ese momento, del cual han pasado ya dos años, monetizo el canal y empiezo a ganar algún dinerillo gracias a las visitas porque a todo esto, el vídeo sigue creciendo y creciendo en visualizaciones sin parar y bueno, eso empieza a generar algún dinero. En realidad, este es el único vídeo de mi canal que realmente ha dado dinero porque, por desgracia, los demás pues no han funcionado tan bien y en este mundo de YouTube todo se mueve por cifras. Y es que veréis, YouTube, que pertenece a Google, funciona de la siguiente manera. Existe algo llamado RPM, que son las siglas en inglés de ingresos generados por cada mil reproducciones, por cada mil visualizaciones. Así es como se ha llamado a este ratio RPM, a este ratio de ingresos que te paga Google por meter publicidad en los vídeos de tu canal. Es decir, Google te paga una cantidad de dinero X por cada mil visualizaciones de un vídeo de tu canal. Y es aquí donde empieza el juego porque este ratio varía teniendo en cuenta un montón de factores. El número de visitas de un vídeo en concreto, el número de visitas totales de los vídeos de tu canal, el número de suscriptores de tu canal, el tipo de contenido que subes, el país en el que vives y un larguísimo etcétera. Por esta razón, nunca se puede decir algo con rotundidad en cuanto a cuánto dinero ganan los youtubers. En plan, por cada mil visitas los youtubers ganan X dinero, porque esto es erróneo, sería falso, ya que este ratio va variando y pues tan pronto un mes es una cifra X, la que sea como al mes siguiente es otra mucho mayor o mucho menor. Esto va fluctuando. En fin, dicho todo esto, vamos a entrar al backstage de mi canal, vamos a ver sus entresijos y os voy a enseñar algunas estadísticas. Vamos allá. Lo primero que nos encontramos cuando entramos a mi canal, pues es lo mismo que os encontráis vosotros cuando entráis a mi canal, no la pantalla de inicio. Así que le vamos a dar a YouTube Studio, que es donde sucede la acción. Y nada más entrar ya nos da información interesante. Por ejemplo, que actualmente tengo 42.808 suscriptores y que, un dato importante, en los últimos 28 días, es decir, en el último mes, se han unido un total de 1.021 personas. Lo cual está muy bien. Esta viene siendo más o menos mi media de suscriptores nuevos mensuales desde hace un año o un año y medio. La verdad es que es una media bastante buena y con la que estoy muy contento. 1.000 personas todos los meses nuevas, pues está genial. Otra información relevante o interesante, por ejemplo, los vídeos principales. Como no, en el número 1, este vídeo del que estamos hablando, el número del vídeo de los mandalas, que en las últimas 48 horas lo han visto un total de 1.800 personas. Lo cual son ya más visualizaciones que muchos de los vídeos de mi canal. Es que este vídeo es una locura. Seguido por detrás del vídeo en el que pinto a Goku con spray, con 239 visualizaciones. O sea, para que veáis la diferencia, ¿vale? Y en tercer lugar, uno de los últimos vídeos que he subido, que es este en el que hago el adventure book, el libro de fotos de la película Up. Ok. Visto esto, nos vamos a ir a contenido, que es ahí donde van a estar todos los vídeos que he ido subiendo a lo largo de estos dos años. Y vamos a ir bajando y bajando y bajando un poquito más hasta llegar a febrero del 2019, cuando subo este vídeo. El vídeo de los mandalas, que es lo que nos ocupa hoy. Y le nada más entrar, se ve la información más relevante. En primer lugar, este vídeo acumula hoy en día un total de 1.5803 visualizaciones desde que se publicó. Alucinante. El dato más importante y que nos ocupa y por el que estoy haciendo este vídeo, que es que, en total, gracias a las visualizaciones, he ganado unos 777 euros y 15 céntimos. Mirad que son ingresos estimados, ¿vale? Pero vaya, más o menos, euro arriba, euro abajo, yo calculo que sí, más o menos ahí estará la cifra. Y, pues, ¿qué os voy a decir? Agradecidísimo. Muchísimas gracias, Artemaníacos, por ver mis vídeos, por ver este vídeo en concreto, que sin que a vosotros os suponga absolutamente nada, a mí, pues, me supone un incentivo económico que a lo largo de estos dos años, pues, he acumulado esta cantidad de dinero nada despreciable. Así que, muchísimas gracias de corazón, Artemaníacos. Y bueno, visto esto, vamos a ver también, por fecha, fijaos, cada día este vídeo me hace ganar un euro. Un euro 30, un euro 20, un euro y seis céntimos, va fluctuándolo, pero más o menos un euro al día me va dando este vídeo. Y de hecho, vamos a verlo por meses, lo puedo poner por meses. Fijaos, en el presente mes de marzo he generado 18 euros gracias a este vídeo. El mes pasado, 30. El anterior, 31. El anterior, 44, 52. Va variando, pero, pues, unos cuantos euros va generando todos los meses. La cosa es que YouTube te hace el ingreso cuando alcanzas más de, antes era de 100 euros, ahora creo que está en 70. Entonces, no todos los meses cobro de YouTube, sino que suelo cobrar de YouTube unos 100, 115 euros cada dos meses. Ya que estamos aquí, fíjate, mira, subí este vídeo en febrero de 2019, ¿vale? Como veis, mirad los ingresos, 0, 0 en marzo, 0 en abril y 0 en mayo. Ostras, pues, os he dicho antes que tardaron como tres o cuatro semanas en darme la monetización, pero no, fueron tres o cuatro meses, ya no me acordaba, creía que había sido un lapso de tiempo mucho más pequeño. Fíjate, estuve cuatro meses sin monetizar este vídeo y aún así he recabado, he recaudado a 777 euros aproximadamente. Es a partir de mayo que me concede la monetización, se empieza a acumular y en estos primeros meses en los que el vídeo funcionaba sigue funcionando muy bien, pero en aquel momento funcionaba incluso mejor que ahora, el primer mes acumuló 69 euros. Si lo comparas con el mes pasado que cobré 30, es el doble, ¿vale? Más del doble. Y desde entonces, 69, 38, 34, se van acumulando las cantidades y pues eso, en total, 777 euros con 15 céntimos. Pero aquí no acaba la cosa, porque estos 777 euros no son los únicos que he ganado gracias a este vídeo, ya que hay dos personas, dos héroes anónimos, de entre todo este millón de personas que han visto este vídeo, que les gustaron tanto mis mandalas, que se animaron a encargarme uno, a comprarme uno. Bueno, de hecho, una persona me encargó uno y otra persona me encargó dos. Y yo estos mandalas los vendo por 100 euros cada uno, así que eso suma 300 euros más, 300 euros más que estas maravillosísimas personas tuvieron a bien pagarme, porque yo les pintara un par de mandalas y contribuyeron así enormemente a financiar mi canal, a apoyarme y a que yo pueda seguir creando contenido como el que hago habitualmente. Así que se podría decir que he ganado unos 1000 euros gracias a este vídeo en estos dos años desde que lo subí, lo cual es una cifra nada despreciable y es fantástico, sencillamente fantástico. Pero no os vayáis a creer que esto siempre es así, al menos en mi caso, ¿vale? Y si no me creéis, nos vamos a ir a ver el segundo vídeo más visto de mi canal, que es este en el que pinto a Goku con Sprite, y vamos a echar un ojo a las estadísticas para que veáis la diferencia, ¿vale? El print, fijaos, este vídeo tiene 80.000 visualizaciones, que no supone ni la décima parte de las que tiene el vídeo de los mandalas, ¿no? Que tiene un millón, o sea, para que veáis la descompensación, ¿no? Y si bien el otro vídeo, el de los mandalas, tenía un RPM del que hablábamos antes de 77 céntimos por cada mil visualizaciones, pues este solo tiene unos 0,26, es decir, 26 céntimos por cada mil visualizaciones, lo que me ha hecho ganar aproximadamente unos 26 euros, o sea, para que veáis la diferencia entre el vídeo más visto, que me genera, pues eso, en estos dos años unos 700 euros, a el segundo vídeo más visto, que en dos años me ha generado 26 euros, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, sí, se puede vivir de YouTube y además se puede vivir muy bien. Si eres bueno en lo que haces, gustas al público, te curras los vídeos, son vídeos de buen contenido, buena calidad y tienes un golpe de suerte, pues te puede ir muy bien. Si todos los vídeos de tu canal generan millones de visualizaciones al mes, pues se puede vivir de YouTube y se puede vivir muy bien, pero ya habéis visto que es súper complicado y no todo el mundo podemos hacerlo. Tened una cosa clara, la mayoría de personas que estamos aquí en YouTube subiendo vídeos, lo hacemos literalmente, además en mi caso, por amor al arte y no por otra cosa. Ahora que tenéis ya toda esta información, vamos a hacer balance, ¿no? Si lo piensas, por un lado, ganar mil euros a lo largo de dos años, pues hombre, es una auténtica miseria, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y no me refiero a ganar mil euros a cambio de un solo vídeo, cosa que en mi opinión está bastante bien, bastante mejor que bien. Me refiero a que es poco si lo comparamos con la enorme cantidad de esfuerzo, de horas y de trabajo en definitiva, ¿no? Que supone mantener vivo un canal de YouTube que tenga un mínimo de calidad y cuyos vídeos muestren un contenido mínimamente interesante. Pero, por otro lado, si lo piensas tan bien, pues ganar mil euros a cambio de algo que hiciste hace dos años, que sigue ahí y sigue generando, pues oye, ha cumplido más que con crecer su cometido, ¿no? Que era el de llegar al mayor número de personas, de espectadores posible, para ayudarles, en el caso de este videotutorial, a resolver algunas dudas, para iniciarse en esta técnica y, de paso, pues oye, si eso me hace ganar algún dinerillo, pues yo no puedo pedir más, oye, estoy francamente satisfecho. Así que el mensaje final es muy positivo, la verdad, estoy encantado, estoy muy agradecido porque al final este dinero me lo habéis dado vosotros, al fin y al cabo, cada vez que veis uno de mis vídeos, cada vez que me dejáis un like, cada vez que me dejáis un comentario y lo mejor es que todo esto a vosotros no os supone ni un céntimo y, sin embargo, todas esas visualizaciones, todos esos likes, comentarios, todas esas muestras de cariño me llegan a mí en forma de dinero. Ahora, en serio, os agradezco infinito todos esos comentarios, visualizaciones, todas esas muestras de afecto que son, al final, lo que de verdad me anima y que me alienta a seguir creando contenido y creo que ahora veréis de forma tan evidente como yo que no es por la pasta, porque si fuera por la pasta, pues hace tiempo que habría dejado de hacerlo porque no merece la pena porque es que realmente no da para vivir, pero no todo en esta vida es el dinero. Y eso es todo por hoy, artemaniacos. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado interesante y haberos descubierto un poquito cómo funciona todo este mundo de YouTube en realidad. Por cierto, os dejo ahora mismo, en cuanto termine, un vídeo que hice donde podéis ver qué hice con los primeros 20 euros que gané de YouTube y así veis qué hice exactamente, dónde invertí los primeros 20 euros que gané con YouTube. Comparte este vídeo con todos tus amigos para zanjar la discusión de una vez por todas y que así ya todos sepáis cuánto se gana realmente con esto de YouTube y ya dentro de poco nos vemos con un próximo vídeo, ya más con la temática propia de este canal, que son las artes plásticas. Un vídeo que, por cierto, estoy seguro de que os va a encantar. Suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un like, un comentario y todo lo que queráis y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo, artemaniacos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!